La luna se esconde tras tus ojos Y espero la ternura de amar y verte reír Y veo, y pienso entre espejos Que cada sombra nuestra será como un devenir Y cada vez que despiertes en las mañanas Con tu nueva mente podré entender Que estás cargada de misterios y mis ansias Si hay miedos que nacieron por defecto En un enero de mi vida Tu gracia me hizo sanar Reflejo Reflejo de mis sueños Que ilumina todo día Un reloj que te ocupará Y cada vez que despiertes en las mañanas Con tu nueva mente podré entender Que estás cargada de misterios y mis ansias Las otec Y cada vez pas Y cada vez que despiertes en las mañanas Junto nuevamente podré entender que estás con nada De misterios, de mis ansias Gracias